El partido es un principio, sabiendo que Tigres siempre en los primeros 15-20 minutos es muy fuerte, sabíamos que si le podíamos aguantar, yo creo que se prolongó un poco más, no te lo voy a negar, les aguantamos bien, creo que cuando les quitamos la pelota fuimos más, tuvimos buenas ocasiones de gol, una terminó, pero lastimosamente antes de terminar el primer tiempo nos empatan, te quedas con un hombre menos, al vestuario entras así como enfado, pero creo que al final los tranquilicé, tuve que hacer un cambio, estancar el bolo que nos da esa parte ofensiva, estar mejor parado el equipo de repente con una línea de 5, con un 5-3-1 o con las dos líneas de 4 más un delantero y después, de juntar a Tigres es difícil, complicado, más cuando te pones 2-1 con todos los centros que tiraron, pero creo que hoy es aplaudible lo que acaba de hacer mi equipo, los jugadores se mataron, sabíamos que en el entrípode decía que hoy se juega un poquito más de orgullo, de meter lo que se tiene que meter en este tipo de partidos, más contra este gran equipo que para mí es uno de los mejores de México, y creo que el empate, pues si se habla de un poco de justicia por lo que hicimos, nos vamos tranquilos a casa. Yo creo que el punto es bueno, más en una cancha como esta, que normalmente las veces que habíamos venido nos había ido nada bien, hoy te reitero, aplaudo ese gran esfuerzo, el compromiso que hay dentro del grupo, el entretiempo, y te comento un caso, a lo mejor son de vestuario, pero muchos de los padres fueron a ver a Jan, animarlo, porque no es fácil, una expulsión con un equipo tan fuerte, pero se comprometieron, aquí iban a luchar por el resultado, sacar el resultado, y después, bueno, te lo mereces, no, contra un equipo de Tigres que te llega bastante, pues sacas, que a la cual era más posible que Tigres te metiera otro más, y que nosotros no, pero creo que tampoco renunciamos los cambios en intentar jugar con dos centros delanteros para que ellos no se nos dejaran venir tanto, y en una jugada pelota parada encontramos ese empate, ¿no? Entonces después, creo que te reitero que el jugador, los jugadores, es aplaudible, es este gran esfuerzo, siento que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha dejado todo, se ha vaciado todo, y ahora si realmente le queremos sacar este punto provecho, es ganar el domingo, ante un equipo también complicado, difícil, que sabe a lo que juega, que siempre es incómodo, pero realmente, reitero, si le queremos dar el valor del esfuerzo que hicimos hoy, estamos ahí muy, muy, muy convencidos que el domingo tenemos que ganar. A mí que me gustaría, por sí, me gustaría que lo llamaran, ¿no? Pero yo no soy el entrenador de la selección, acuérdate que esto es de gustos y de formas, y espero que en ese rubro Marcel cumpla los requisitos para poder estar en esa selección, que yo estoy seguro que le puede pelear a los que están en un puesto, como tú bien dices, muy competido. Yo creo que también hay que destacar hoy la gran labor del equipo de Toluca, que a pesar de que en su segundo tiempo, todo ese segundo tiempo con un jugador menos, supo defenderse y aprovechar la oportunidad que tuvo y sacar un punto que también para ellos le viene. Nacho hace los cambios pensando en una jugada de balón parado, porque puso casi todos los jugadores que entraron, eran de buena talla, y apuntó a una jugada de balón parado a ganar el juego aéreo, y le resultó. Fue un gran esfuerzo del equipo, estoy muy orgulloso de mis compañeros y de cómo lo han hecho el día de hoy. Fue complicado por ahí cuando logramos tener estabilidad durante el partido, en las llegadas viene la expulsión que por ahí dificulta un poco el juego, pero lo importante es que logramos todos juntos sacar un empate al final, en una cancha muy complicada. Sí, creo que ya es hora de sacar los tres puntos, que es un partido muy importante para mí, por lo que significa, y habrá que salir a luchar de la mejor manera, a darle una alegría a la afición que ya lo merece. Bien, la verdad que el equipo hizo un trabajo muy grande, estamos muy orgullosos de poder conseguir el empate en una cancha tan difícil como lo es acá en Tigres, pero bueno, la verdad que es muy contento y bueno, feliz porque me tocó entrar y creo que lo hizo bien, así que nada, muy feliz. La verdad que es un punto muy importante fuera de casa, después de la expulsión sabíamos que iba a ser un partido más complicado y bueno, los compañeros entregaron todo de sí y bueno, pudimos rescatar un punto muy importante. Uno trabaja para eso y bueno, hoy me tocó hacer el gol y muy contento por eso. Venimos con dos empates de seguido y bueno, ahora a pensar para el siguiente compromiso y buscar la victoria. Sí, no es fácil jugar aquí, mismo con los 11 hombres, no es fácil, es una cancha muy difícil. Creo que hicimos un muy buen partido, al final nos deja dos tipos de sensaciones, porque teníamos el partido muy controlado, de repente un gol en el último minuto del primer tiempo, el segundo tiempo hay que planear de una manera completamente distinta y lo venimos haciendo muy bien para rescatar el punto, nos hacen un gol, pero el equipo demuestra un espíritu grandísimo de que quiere hacer algo grande y logra rescatar un empate en los minutos finales con mucha determinación, con mucha alma y salimos de aquí hoy muy contentos por el punto y ahora ya pensando en el partido de domingo contra Querétaro.